¿Ya? Sí Sí, es muy bien Ahora es la mejor que antes Sí, es muy bien Sí, sí, sí Es el primer Funtana que logro que funcione Porque el motor siempre no era adecuado Es un poco más barato de los que utilizan ellos ¿Eh? Mmm Más barato de los que utilizan ellos ¡Uy! Ha fallado el motor, ¿eh? Ya ¡Muy bien! ¡Pues la mierda! ¡Muy bien! Y ya está. Y ya está. Ya muy bien.